El Chincanero Antes al deituación Égale la calle del pacadero El Chincanero Y en cuanto tiempo Si viene con cara No será prejudica Entonces alynn smart Para dotted y junta acá de los hueveos a la derecha Vuela, vuela, vuela por la izquierda Y el barrio maradero, caramba fue respetado por todas las que hay. Caramba del rojo grabado, y el barrio maradero. Caramba fue respetado, y el rojo grabó tierra. Caramba de las despuestas, maturieron el arte. Caramba de las despuestas, maturieron el barrio maradero. Caramba de los chinganeros. Caramba, 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 caramba. Buena, buena, buena. ¿Estamos ustedes de caule? Tira, 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 coachero, ya se hizo. ¿Estamos ustedes de caule? ¿Estamos ustedes de caule? ¿Estamos ustedes de caule? Se callaba un rato. Que no me pasamosteriores. Se callaban un rato. Этот son perci Mafia. Muchas gracias. Gracias.